¿Se hace que tú traes? Mambo cha-cha, mambo cha-cha Mambo cha-cha Tуб, mambo cha-cha ¡Napúrraga! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Renta! ¡Rambo, chacha! ¡Rampo! ¡Renta! 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 Aplausos ¡Hop! ¡Hopra, Tymus! ¡Bravo, moja grupa! ¡Rękami! ¡Chacha! ¡Uwaga! ¡Chacha, idziemy do przodu z prawej nogi! ¡Dateo! ¡Dateo! ¡Do seno! ¡Dateo! ¡Dateo! ¡Do seno! ¡Uwaga! ¡I ¡Hop! ¡Porto! ¡Wytrzymaj! ¡Uwaga! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop! ¡Pamantad, chau, chico! ¡Una mano! ¡Ja, pokazé! ¡I, ¡hej, ho! ¡Hej, ho! ¡Hej, ho! ¡Hej, ho! ¡Hey! ¡Bravo!